Así quedó el puente que cruza el arroyo San Lorenzo, en la avenida San Martín, el puente que unía Puerto San Martín con San Lorenzo. Colapsó finalmente este lunes 30 a las 7.10 de la mañana, arrastrando cañerías y cables con su caída. Hacía prácticamente 8 días que estaba completamente clausurado al paso. Hubo que poner incluso vallas más altas porque algunas personas seguían intentando pasar con bicicletas o a pie. Ya había quedado muy, muy socavada toda esta zona. Los pilotes del lado de Puerto San Martín habían quedado totalmente socavados y heridos, entre comillas, después de la tremenda tormenta y la creciente posterior del arroyo, después de que se tormenta el 21 de octubre. Y ahora, después de la nueva tormenta, con gran caída de agua, que hizo volver a subir el arroyo, como lo pueden ver, todavía está con muchísima agua y una correntada muy violenta. Ya los pilotes no pudieron resistir esta nueva embestida del arroyo y se vencieron. Esta mañana, a las 7.10 de la mañana, hoy, lunes 30 de octubre de 2012, dejó de existir el puente que unía San Lorenzo con Puerto San Martín por avenida San Martín. Me comentan que este puente tiene un poco más de 70 años y había sido reparado varias veces. En la primera subida, el agua había trepado. Lo que tienen arriba de este sector, lo que tienen en pantalla es la guardería náutica, está en la orilla del lado de San Lorenzo. El agua llegó ahí arriba del plajón que están viendo en pantalla. Así como también había llegado hasta las casas precarias que ven del lado, ahí junto al arroyo. Y más abajo, incluso, arrastró terrenos y una empresa prácticamente desapareció. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, tomando imágenes en exclusiva para nuevaregion.com y todo el mundo, a través de nuestro canal de Internet. Gracias. Gracias.